Por más que tengas los colúmenes al taco Reprimiendo tus membranas y cantando como una rana Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo Hay algo que te raza cuando va, 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 va Dando vueltas por tu cuarto sin sentido Esperando algún milagro y no pasa nada José, me hace falta vitaminas José, me hace falta vitaminas Depresiones, obsesiones ¿Hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué te da para soltarte, para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? Joder, te hace falta vitaminas Vitaminas Joder, te hace falta vitaminas Vas a ser mejor que te levantes de una vez ¡Joder, te hace falta vitaminas! 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 Gracias por ver el video.